Hola amigos, les habla Gillo Sarande para llevar un saludo tan gracioso para mi hermano Cheroqui de la Categua Salsera, pero que qué es lo que vamos a hacer. Escucha usted la esencia del huahuancó, pero, pero, que escucha usted la esencia del huahuancó. La tumba que ella te llama, y el tambor que le reclama, y un coro que dice así. Venga mi panayillo, vamos a cantarle a Pacheco. Sí, pero que qué es lo que vamos a hacer. En el cielo está brillando, una estrella sin igual, es el gran Johnny Pacheco. El mundo recordará tus melodías de flauta, que viva Johnny Pacheco, que es el papá de la salsa. Un saludo especial al DJ Geroqui y a la Categua Salsera, de parte de Raulín Rosendo. ¡Oh sí, sí! ¡Pero que qué es lo que vamos a hacer! Toma el agua del clavelito, toma el agua. Tomate el agua del clavelito. Toma el agua del clavelito, toma el agua. La salsa en el cielo se está bailando, y ahorita Checo la está tocando. Toma el agua del clavelito, toma el agua. Y yo y Raulín, te recordamos de lo bonito Pacheco y su tumbaíto Oye, agua, pero que acá no te vamos a hacer Ya está hecho, ataca Pacheco